... Bueno, antes de empezar, lo que quiero pediros a todos es un aplauso para varias personas. Los primeros, un aplauso para vosotros, porque estar un sábado a las 4 de la tarde, venir a que os dé la chapa de patrones de diseño, no sé, muy cuerdos no estáis, pero bueno. Y otro aplauso para, también quería darle otro aplauso a Carlos, a Carlos Bastos, que no ha podido estar hoy con nosotros, os transmito sus disculpas. Y bueno, lo peor es que os habéis quedado con la versión de Aliexpress de Carlos Bastos, que soy yo, que soy el paquete. Y otro aplauso para todos los patrocinadores, que si ellos no podríamos haber conseguido este evento. Y para la organización, que sabemos lo difícil que es organizar un evento de este tipo. Y ha dicho en la Keynote, Iván, que era un evento muy pequeño, pero yo creo que para mí y para muchos de los que están aquí, son unos grandes. Así que, un aplauso para ellos. Bueno, ya que habéis aplaudido ya me puedo ir, ¿no? Bueno, pues arrancamos. Patrones de diseño con Tepescript en el mundo real. Esta charla la propusimos Carlos y yo, y teníamos muchas ganas de darla desde hace tiempo, porque coincidimos tanto él como yo desarrollando en un proyecto que fue más o menos como año y medio. Era un proyecto que estaba hecho en Angular, que hicimos en Angular, y no era el típico proyecto cruz. O sea, era una web un poco más compleja. Por una parte tenía una web que era una SPA de Angular, por otra se distribuía con Electron en el escritorio, en Mac, en Linux, y tenía que poder funcionar offline. Tenía gestión de valor en multidioma, o sea, todo lo que os podéis imaginar, pues casi que lo tenía. Y una de las herramientas que utilizamos, aparte de frameworks, tecnologías y demás, fueron los patrones de diseño para crear un producto que, desde nuestro punto de vista, fue de calidad. ¿Por qué creemos que fue un producto de calidad? Pues porque el código se entendía mucho mejor y cada cosa estaba en su sitio. Era un código también que estaba, todo el código dentro de la aplicación estaba muy bien desacoplado, con lo cual los bajos y las regresiones eran menores. O sea, cada vez que cambiaba algo, como estaba encapsulado y estaba más organizado, pues no tenía tantos impactos. Y además era mucho más extensible, era más tolerante a cambios. Con lo cual en el flujo de entrega de valor al cliente, en la entrega de valor del producto, si venía a negocio y nos pedía el día de mañana un cambio, le llegaba al usuario mucho antes, porque desarrollábamos mucho más rápido. Y empezamos por las presentaciones, Carlos Bastos, Frontend Chapter Lead en Orange, y ese se lleva en Reynoso, Frontend Chapter Lead en Plain Concepts, en la oficina de Madrid. Y bueno, apuntaros si queréis hacer una foto a nuestras cuentas de Twitter, porque a lo largo de la semana publicaremos el repositorio del código, en el que están estas Airlights, y también hemos hecho una aplicación muy pequeñita en Angular, creo que es en Angular 8, en el que los ejemplos que vienen en las Airlights, pues están representados para que podáis trastear un poco, podáis copiar los patrones y meterlos en vuestro proyecto, y bueno, pues tocando ver qué pasa. Lo primero que es un patrón, es una tienda... Es una tienda de tacos, es una persona que navega y lleva un barco, es una especie de termomix que a través de diferentes pasos te ayuda a generar un código y que asegura que ese código resultante tiene una calidad determinada mínima. Pues más o menos es la última, no es una tienda de tacos. Hemos cogido la definición de Wikipedia, lo que es un patrón de diseño de software, y básicamente no es más que una reventa más, que son ciertas técnicas para resolver problemas de diseño en el software. A partir de la fase de diseño de software, nos ayuda, si seguimos unas recomendaciones, un estándar y algún que otro truquillo, nos evita a tener en nuestra aplicación ciertos problemas comunes. Por lo que os he dicho antes del tema de bugs, colisiones, rendimiento también, dependiendo si utilizas un patrón estructural o behavior al que puedas ahorrar y mejorar ese rendimiento, o sea, afecta a varias partes de la aplicación. Y luego también, algo importante es que para que sea un patrón tiene que ser utilizable, es decir, puede ser aplicada a diferentes casos, da igual que esté trabajando con pizzas o productos o con mandarinas, me da igual, y que ha sido comprobada su eficacia anteriormente, su efectividad. Esto quiere decir que gente que sabe más que nosotros ya ha aplicado estos patrones, antes de pensarlos y de denunciarlos, y han demostrado que cuando aplicabas este patrón los errores comunes del software no se daban y cuando no lo aplicabas, pues aparecían. Entonces vamos a empezar ya. Entonces el primero, Factor y Method, este es el ejemplo del libro, todos los patrones os voy a poner el ejemplo del libro y el ejemplo práctico, el ejemplo real que hemos utilizado nosotros en nuestra aplicación. En el ejemplo del libro, el del libro es un patrón creacional, el objetivo es crear un objeto, el objeto nuestro puede ser el Concrete Product, y ese Concrete Product lo crea un Concrete Creditor. Los Concrete simplemente son las implementaciones de las interfaces que tiene que cumplir. Con lo cual, ¿qué da el nombre al patrón? El Factor y Method que tiene que tener cada Concrete Creditor para coger internamente, crear el producto y devolvérselo al consumidor. El ejemplo del mundo real de este patrón, del Factor y Method, fue porque nos surgió la necesidad, nuestra aplicación, de registrar cierta información, o registrar los errores, de dos formas diferentes. Una, la quería ver el usuario o el desarrollador por la consola del navegador, y la otra, bueno, trabajamos con plataforma Microsoft, estaba desplegado en Azure la aplicación, y Azure tiene una funcionalidad que es App Insight, que es para registrar, no sé, como Google, Page View o algo de esto, es para registrar la información de la página, cuánto tardará a encargarse, la traza de excepciones, etc. Entonces necesitábamos registrar y mostrar los errores de esas dos diferentes formas. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? En vez de una interfaz, crear una clase abstracta, que estableciera el contrato que tenía que cumplir las clases que necesitaba crear esos loggers, que lo llamamos. Entonces teníamos distintos tipos de loggers, uno que era para crear un logger de consola y otro que era para crear un logger para App Insight. Ambos tenían, cumpliendo la interfaz, el método log, para que lo llamasemos desde el consumidor para registrar la información que queríamos. Y ahí tenéis un ejemplo de uso. Cogíamos, instanciamos el Concrete Creator, obteníamos el logger y directamente ya llamábamos para lograr la información. ¿Ventajas del Factory Method? La principal ventaja, por lo que se suele utilizar, es porque si os dais cuenta, todo el proceso de creación de los objetos están encapsulados en el Concrete Creator. ¿Qué quiere decir esto? Que el día de mañana, yo ahora mismo en el consumidor que consume, no conoce la creación, la implementación interna de esa creación del objeto. Si el día de mañana cojo y cambio cómo hay que crear ese objeto por dentro, en los Concrete Creator, no afecta al consumidor. Con lo cual no tiene impacto, no tiene regresiones y está más desacoplado. ¿De acuerdo? Cualquier pregunta o lo que sea, vamos parando, o si no se me entiende, no vocalizo muy deprisa, me lo decís. ¿Vale? Porque no se oye, oye o qué se oye. Vale, otro ejemplo de teoría, mismo Factory Method, nuestra reinterpretación, había un caso en el que lo llamaba el Factory Method con parámetros. Es igual que el otro, lo único que el Factory Method recibe un parámetro y en base a ese parámetro tengo un diccionario interno para saber qué concret producto tengo que crear. ¿Vale? Uno u otro. El ejemplo real, no sé si se vea el código desde el fondo. ¿No? Uf. ¿Por zoom o por...? Por tamaño. Ahora intentarlo. Venga. Vale. El ejemplo del mundo real para el Factory Method con parámetros se nos dio cuando teníamos un mismo origen de datos y teníamos que representarlo de tres formas diferentes en tres componentes distintos. ¿Vale? En el ejemplo, o sea, los ejemplos es el mismo caso de uso que teníamos en la aplicación pero bastante más simplificado para entenderlo mejor y porque no podíamos mostrar el código de la aplicación. Entonces, teníamos tres posibles representaciones desde un mismo origen de datos. Nuestro ejemplo es un array de strings y queríamos mostrarlo en un select, en un textarea y en un input textbox. ¿Ok? Entonces, definimos tres componentes, angular, real o lo que sea. ¿Vale? Y nuestro concrete creator era otro componente de angular que actuaba como grouper, no tenía nada realmente pero por dentro, dinámicamente, con el component factor y de angular lo que hacíamos es en base al al modo de representación que nos proporcionaba ese componente a través de un diccionario leíamos ese parámetro que era el tipo de modo, el tipo de componente que tenía que mostrar e instanciamos un objeto u otro y lo renderizamos dentro del grouper. ¿Vale? El consumidor no era ni más ni menos que el HTML que llamaba al componente grouper pasándole un mod específico. ¿Vale? Entonces, pues también está desacoplado al proceso de creación y está más más aislado. Patrón singleton este es el que yo creo que hemos utilizado todos. ¿Vale? Y básicamente es otro patrón creacional en el que se basa en crear siempre una única instancia. Siempre que se requiera una creación de un objeto determinado siempre vamos a devolver la misma instancia. ¿Qué conseguimos con esto? ¿Cuándo lo utilizamos? Cuando queremos ahorrar memoria o queremos ahorrar instancias en el sistema y también cuando necesitamos acceder a un mismo objeto a una misma instancia de puntos distintos de la aplicación. ¿Vale? ¿Qué es lo que hay que tener cuidado? Y cuando yo no implementaría el singleton cuando hay varios puntos de la aplicación que están accediendo a la misma instancia pero no se accede en un orden. O sea, hay que tener mucho cuidado con el orden en el que acceden esos puntos del sistema al singleton porque puede haber uno que modifique una propiedad dentro de la instancia del singleton y luego cuando el siguiente vuelva a leer pues esté modificado y no es el resultado que esperaba. ¿Vale? Entonces este es el patrón del libro que nada que simplemente pues retorno en instancia y la siguiente vez que llame al bill va a retornar en la misma instancia. De ejemplo el mundo real. ¿Vale? Lo utilizamos en nuestra aplicación teníamos una capa de APIs ¿Vale? Y para no atacar directamente desde todas las partes del código a esas APIs hicimos otra abstracción que era la capa de agentes. ¿Vale? De esa forma si cambia algo de la API pues no te cargas casi toda la aplicación. Como curiosidad teníamos clientes de API autogenerados con el SWAG ¿Vale? Y TypeScript y lo utilizamos para el singleton para teníamos una factoría que era la que me daba los agentes ¿Vale? Para comunicarse con esos APIs y el problema es que una de las propiedades que necesitaba esos agentes es la URL de la API ¿Vale? Pero claro esa URL de la API la configuramos en el inicio de la aplicación ¿Vale? En el inicio de la aplicación le decíamos usame esta base URL ¿Vale? En ese punto es cuando se crea la primera instancia del singleton pero luego ahí mucho después en la aplicación los componentes cuando llama los servicios y demás es cuando realmente voy a llamar a esos servicios ¿Vale? Y en esos servicios tiene que estar configurada la base URL también con lo cual si no hubiéramos aplicado el patrón se hubieran hecho diferentes instancias y no hubiera funcionado ¿Vale? Entonces en este caso al llamar desde otro componente cuando hago la llamada a servidor le digo dame la instancia me da la misma instancia al principio y ya está configurada ¿Hasta ahí bien? ¿Vale? Empezamos con los patrones estructurales ¿Vale? El iconito es un cubo de Rubik muy ingenioso El patrón fachada como su propio nombre indica sirve prácticamente y únicamente para poner un muro ¿Vale? de separación entre algo que no queremos que vea el consumidor ¿Vale? En este caso en este ejemplo del libro por ejemplo tenemos una fachada ¿Vale? que implementa dos operaciones tiene dos operaciones y por dentro tiene subsistemas que implementan que se llaman dentro de esa implementación de esas dos operaciones ¿Qué es lo que queremos conseguir con la fachada? poniéndose en muro que el consumidor no conozca cómo está internamente implementado con lo cual una de las ventajas que tenemos con esto lo de los otros anteriores que encapsulamos y si cambiamos lo de dentro no rompemos y sobre todo que me permite esto el día de mañana los subsistemas cambiarlos completamente que no se van a enterar los consumidores ¿Vale? ¿Cuándo lo utilizamos en nuestra aplicación? de hecho esto fue muy curioso porque fue la primera vez que ya le dije a Carlos digo pues tienes razones que aplicar patrones ¿Por qué? porque básicamente lo utilizamos el fachada bueno muchos ejemplos prácticos es una reinterpretación del patrón como veis no lo hemos seguido a rajatabla ¿Vale? el fachada lo utilizamos teníamos componentes liberador de tercero visuales como puede ser un tooltip puede ser un grid ¿Vale? y nuestro proyecto al principio como muchos proyectos no teníamos requisitos o eran muy mínimos con lo cual leíamos en iteraciones y en entregas enseñándolo al cliente y refinando con lo cual lo que hicimos es utilizar el fachada para protegernos el día de mañana entonces librería de tercero como tooltips y grids que el día de mañana pueden cambiar por cualquier motivo lo que hicimos es establecer un componente por el medio una extracción de tal forma que los clientes atacan a nuestro componente personalizado ¿Vale? y el componente personalizado es el que tiene la referencia a los npm y a las librerías externas ¿Vale? de tercero entonces ¿Qué es lo que conseguimos con este patrón? pues pasó con el tooltip que no tenía ninguna complicación o sea el tooltip simplemente en Angular era meter una directiva en HTML en cada elemento HTML que quisiera dibujar el tooltip en cada input textbox por ejemplo con el texto y lo que pasó es que negocio vino un día y dijo que bueno por un lado encontraron bugs en ciertas ocasiones en las que el tooltip no salía como querían ellos que saliese y además querían añadirle más funcionalidad pues al haber hecho el fachada todas nuestras pantallas todos nuestros componentes referenciaban a este componente y no a la librería de terceros encontramos una librería de terceros que cumplía con los nuevos requisitos simplemente cambiamos librería de terceros cambiamos aquí y ya teníamos toda la aplicación funcionando ¿Vale? con lo cual regresiones pues cero siguiente patrón estructural Flyweight ¿Vale? este ya empieza a ser un poquito más complicado hay un montón de versiones si buscáis por internet de Flyweight yo he puesto en la del libro la que creo que más se repite ¿Vale? y la que al final aplicamos de hecho Flyweight se utiliza cuando quieres en un sistema que tiene muchas instancias sobre todo se aplica más a backend ¿Vale? pero ahora os voy a enseñar el ejemplo que tuvimos en Frontend cuando tiene muchas instancias ocupa mucha memoria y lo que quieres es reducir ese número de instancias que están en memoria y optimizar ¿Vale? al final la aplicación ¿Cómo se hace? pues en el ejemplo del libro tenemos un Flyweight Factory o como lo queráis llamar es un objeto que es el que provee de esas instancias que estamos solicitando ¿Vale? entonces ¿qué es lo que hace? pues tiene dentro un diccionario propio donde va almacenando todas esas instancias que va creando ¿Vale? y la forma de reducir esa instancia que va creando es a través de la extracción de los objetos que tenemos primero analizamos el tipo de objetos que tenemos del tipo de instancias por ejemplo en este ejemplo son coches y lo que analizamos son las propiedades extrínsecas de esos objetos de esa clase las propiedades extrínsecas son las propiedades que en varias instancias pueden ser iguales pueden tener el mismo valor el ejemplo de los coches es el modelo de coche y el color puedo tener 40 BMW rojos y dentro tener propiedades intrínsecas que son correspondientes a cada instancia ¿Vale? pero el creador de los flyweight el que se utiliza para solicitar las instancias lo que hace es utilizar esas propiedades extrínsecas para en el array donde yo voy almacenando esas instancias las indexo como un diccionario y lo que voy haciendo es la primera vez que me pides el flyweight te devuelvo la instancia y esa instancia la meto en el diccionario compuesta por las propiedades extrínsecas las que pueden repetirse más de una instancia la siguiente vez me pides otra instancia otro BMW rojo miro el diccionario por eso aquí tenemos algo ya tenemos algo ya no vuelvo a crear una instancia ahorro memoria y cojo la del diccionario y la devuelvo ¿Vale? en el momento que cambia esas extrínsecas sí que devolvemos una nueva instancia y luego cada instancia que devuelve que es el flyweight concreto tendrá unas operaciones ¿Vale? en las que se le pasa las propiedades extrínsecas que son las propias que tiene esa instancia que son diferentes de una instancia a otra y con eso podemos realizar las operaciones ¿Entendido este? ¿Complicate? ¿Sí? Ejemplo aplicado al front tenía nuestro al producto que teníamos imaginaros típico pop-up que tenemos en todas las aplicaciones el modal que muestra un texto y que se referencia de varios componentes distintos lo que empezamos haciendo cuando empezamos la aplicación es en cada componente que referenciaba ese pop-up teníamos otro componente pop-up pues en cada uno de esos componentes metíamos el componente de pop-up ¿Vale? ¿Qué quiere decir eso? que cada vez que existan el componente de angular de cada vez que existan cada componente de angular dentro tenemos una instancia del componente de diálogo común ¿Vale? eso ocupa memoria y de hecho no nos dimos o sea no fue por dejar más bonito el código es que llegó un momento que la aplicación cuando tenía muchos componentes que tenía dentro modales se repercutía en el rendimiento con lo cual como pongo aquí cada uno de esos componentes que referenciaba dentro tenían un montón de... tenía una instancia de cada una de ellas el diálogo ¿Qué es lo que hicimos? coger y extraer las propiedades intrínsecas y extrínsecas extrínsecas la propiedad intrínseca nuestra era el diálogo en sí ¿Vale? porque el diálogo es el que el que puede ser común ¿Vale? podemos extraerlo a un punto por fuera ¿Vale? tendríamos una única instancia y dentro de cada uno de los componentes lo que hacemos es pasarle las propiedades extrínsecas al diálogo en este ejemplo es por por output por eventos ¿Vale? desde el componente container más o menos o el root detectamos cuando los componentes internos se quiere abrir el diálogo y abrimos el diálogo pero ya llamando a la instancia que está unificada ¿De acuerdo? que está fuera extraída y solo tenemos una única instancia para todos los componentes ¿Vale? con eso ahorramos instancia solo tenemos una y el rendimiento de la aplicación pues mejoró la verdad que bastante ¿Vale? ¿Hasta ahí? Vale Empezamos con los patrones behaviorals en este caso el strategy que yo creo es de los más utilizados de behavioral básicamente se aplica cuando tenemos diferentes funcionalidades pero que el resultado al final es el mismo ¿Vale? Podemos o sea para llegar a hacer lo mismo tenemos varias formas de hacerlo y queremos variar dinámicamente en el código esa forma de hacerlo ¿Vale? esa ejecución ¿Vale? la ejecución de ambas estrategias con lo cual habrá una funcionalidad común que definimos en la interfaz y luego en las clases heredadas es cuando implementamos de las formas distintas una por cada estrategia esa operación y básicamente tenemos un contexto que es el que tiene la estrategia actual ¿Vale? y en el que iremos llamándole para ir cambiando las estrategias y ejecutándolas ¿Vale? a través del Perfor Strategic Method tenemos luego el cliente que como os he dicho instancia el contexto le mete la primera estrategia que es la actual ejecuta la estrategia y luego dinámicamente puedes cambiar la estrategia ¿Vale? y ejecutar otra cosa problema de este patrón que el cliente tiene que conocer todas las estrategias que necesites y que el cliente tiene que instanciar todas las estrategias que necesites con lo cual ocupa más memoria y no está desacoplado más impactos etc. ¿Vale? es la única si pega que le veo en el mundo real pues lo utilizamos teníamos la necesidad en nuestra aplicación había un componente en el que a partir de un origen de datos de diferentes tipos esos datos teníamos que hacer una representación en el componente ¿Vale? en formato texto entonces lo que nos inventamos es ¿Vale? ese formater que lo llamamos esa forma de formatear tú dependiendo del origen de datos es nuestra estrategia ¿Vale? la distinta estrategia depende desde el origen de datos del tipo de datos como tengo que representar ¿Vale? entonces nuestras estrategias era la forma de formatear cada tipo de datos implementaba la interfaz de cómo tengo que formatear el dato y luego lo que hicimos es un un servicio de angular ¿Vale? que fuera inyectable desde los componentes ¿Vale? y ese servicio de angular era como el contexto por así decirlo ¿Vale? porque a través del tipo de dato tenía un diccionario que me decía pues para este tipo de datos le corresponde esta estrategia instancia la ejecuta la ¿Vale? y de los componentes lo único que hacíamos con el inyector de dependencias de angular inyectamos el servicio y todo lo que quisiéramos representar formatear pues lo teníamos a mano ¿Vale? con la estrategia determinada también aquí lo que hicimos es pues generalizarlo un poco que no estuviera tan acoplado que si tuviéramos que hacer directamente la traducción ¿Vale? desde el componente 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 observer también yo creo los más utilizados y básicamente se utiliza para cuando quieres desacoplar la comunicación más o menos entre dos tipos de objeto ¿Vale? ¿Por qué digo desacoplar? porque el observable es el que tiene la referencia a los observers ¿Vale? pero los observers no tienen referencia a los observables o a los scientists ¿Vale? como lo queráis llamar con lo cual yo puedo suscribirme a los cambios de cierta propiedad que yo ya me olvido solo me tiene que notificar cuando cambio cuando cambia cuando me tiene que notificar pero ya no tengo ese acople ¿Vale? con el otro con el subject y también otra cosa beneficiosa es que no tiene por qué notificarse a esos observers en un orden determinado sino que puedes puedes hacerlo cuando quieras cuando tú veas el momento ejemplo en el mundo real una cosa no se contaba en la aplicación teníamos Angular y teníamos también estado centralizado con Redax ¿Vale? ¿Cómo hacíamos para que esos componentes se suscribiesen a unas propiedades del estado cada vez que cambiasen las propiedades del estado cambiara la representación mi componente? teníamos algo parecido a esto ¿Vale? era un servicio de Angular el cual inyectabas en los componentes que querías que se refrescasen o suscribiera el estado con el director de dependencia y básicamente ese servicio lo único que hacía es registrar los observers dentro ¿Vale? entonces cada vez cada uno de los componentes lo que hacía es llamar al connector service se registraba y luego cada vez que se cambiara el estado era el connector service que puede ser el subject por así decirlo el que notificaba a todos los observers que tenía registrados no era exactamente esto lo que teníamos lo que teníamos era un componente genérico del que heredaban todos los componentes y ese componente genérico era el que tenía la referencia a Redax ¿Vale? a través del service con lo cual como vemos este es el que notifica pero luego si os dais cuentas los servers no o sea simplemente se registra y ya está no tiene ningún acople ¿Vale? el patrón page object es un patrón de los que he dicho antes de la categoría de UIs ¿Vale? porque siempre siempre se utiliza en orientado a la interfaz y se utiliza sobre todo en los test ¿Vale? en la ejecución de test ¿Cómo haríamos un test sin el patrón page object? pues tenemos una clase con un que ejecuta código TypeScript o código JavaScript con el framework que queramos Jasmine o el que sea y para testear que el HTML está cumpliendo mis specs accedemos al HTML con la API del Doom por ejemplo para obtener valores y también accedemos al Doom para disparar eventos o disparar acciones ¿Vale? en botones o lo que sea ¿Cuál es el problema de eso? que el HTML está en constante cambio entonces cada vez que cambio el HTML los test se me van a la porra ¿Vale? con lo cual lo que hacemos con el page object es crear una abstracción por el medio entre el código de los test y la representación de HTML y lo que hacemos es esta abstracción es como la orientación funcional o de lógica de negocio de mi vista ¿Vale? con lo cual si yo por ejemplo tengo en un test que quiero ver si el product name o el product ID es válido si lo hiciéramos sin page object directamente de aquí accederíamos a HTML y lo comprobaríamos pero teniendo el page object lo que hacemos es una función para obtener el product ID para obtener el producto incluso de interacción si queremos dar algún botón pues un open detail por ejemplo ¿Cuál es la ventaja de esto? pues que no tiene una relación directa y si yo cambio el HTML el día de mañana solo adapto el page object ¿Vale? pero mis test que muchas veces son muy complicados y además tienen que estar orientados a negocios y si puede ser con palabras y frases legibles que no tenga dominio técnico pues mucho mejor la realidad el ejemplo del mundo real pues es un ejemplo sencillito más o menos como lo que teníamos antes el repositorio que colgaremos en el ejemplo de Angular ¿Vale? pues lo he implementado un poco más a nivel de Angular ¿Vale? utilizando el framework tenemos un el page object que creamos el fixture y utilizamos el testbed de Angular etcétera para inicializarlo y tenemos nuestros métodos de lógica uno para establecer el nombre en un input xbox otro para comprobar si el nombre es vacío o no y otro para requerir el saludo vamos la aplicación es que metes un nombre en el input xbox y si le das a un botón te saluda ya está no tiene más ¿Vale? y bueno no se ha sido muy rápido creo que es mejor porque si tenéis preguntas me hacéis lo que consideréis incluso de aunque no sea del patrón en sí de cómo estuvimos trabajando en ese proyecto y cuándo surgió la idea de meter un patrón u otro etcétera ¿Vale? y si sobra más tiempo tengo una ristra más de patrones ahí para revisar ¿Un servicio inyectable de angular no es singleton? Sí me ha preguntado que si un servicio inyectable de angular es singleton sí ¿Cuándo decides implementar los patrones? ¿Cuándo hay mucha lógica? ¿Qué voy a poner? me ha preguntado que cuándo decido implementar los patrones este por ejemplo la primera versión la hicimos sin patrones ¿Vale? como he dicho había pocos requisitos al principio era todo muy fácil ¿Vale? era un registro había una parte que cuando tocaban los input textbox y los elementos de la interfaz se registraban unos cambios por así decirlo para llevar un registro lo que cambiaba cada usuario y luego eso es lo que teníamos que formatear porque claro no es lo mismo tocar un textarea un input numérico etcétera ¿Vale? Lo que pasa es que al principio eran todo input textbox ¿Vale? Entonces lo hicimos sin patrón el código no era del todo ilegible o sea estaba bien pero claro en cuanto nos dijeron es que hay este caso es que hay este caso es que hay este caso vimos que cada vez que teníamos que meter ese caso era un día de trabajo entonces dijimos mira vamos a decirle al cliente que nos deje un día nos pusimos los dos a machete viendo a ver cuál era la mejor solución implementamos el patrón y bueno pues hasta hoy que luego lo retomó otro equipo deslocalizado otro país otro idioma pero como ya veía que estaba diseccionado por tipos de datos pues ya simplemente salieron otros tipos de datos fueron a añadir en el diccionario y ya está y no se rompió la aplicación ¿y lo harías también si tuvieras un proyecto mucho más avanzado? que si lo harías si tuviera un proyecto mucho más avanzado siendo legacy primero haría un análisis de dónde se te van las horas dónde se te van las horas y el dinero porque las horas son dinero entonces las partes que estén peor funcionando que estén siendo más costosas le haces un análisis y poco a poco o sea eso ya no hay eso ya es refactoring eso ya es ir independizando como puedas y sobre todo como como últimamente digo casi siempre ya sea automatización de devops sea refactorización o lo que sea hay que intentar ir a lo simple coger el caso sencillo una vez que tengas el caso sencillo funcionando ya empiezas a replicar con lo cual no no voy a entrar en un código legacy y digo uy todo esto está mal todo esto está mal y voy a voy a tirarla abajo voy a cambiar todo o sea voy a estar una semana sin salir de casa y voy a refactorizarme toda la aplicación no o sea primero evalúa el impacto y luego ya te pones poco a poco a refactorizar bien mi memoria falla ya un poco no hombre alguno según singleton lo hemos utilizado todos joder si me ha preguntado que si supongo que si estaba muy avanzado el proyecto que si perdimos mucho tiempo luego en ir introduciendo los patrones o si lo utilizamos en un principio aunque no uses patrones tienes que intentar aplicar los solid y el clean code y demás entonces como estábamos solo nosotros dos pues intentamos dejarle el código desde el principio lo más limpio posible sobre todo separación de responsabilidades porque eso creo que es lo más lo más crítico al hacer los patrones separación de responsabilidades si vas separando las responsabilidades desde el principio luego no te cuesta tanto luego es cambiar la comunicación de esos componentes vale pero bueno los patrones ya da para otra charla o sea que no tengo curiosidad ¿cómo sueles hacer esa división de los posaquiales? ¿cómo sueles decidirlo? en plan en base de esto debe de ir en la lista esto debe de ir en un servicio aparte no sé saber un poco cómo planteáis esa división un poco de refactoring de strath method ¿no? y vale pues en este ejemplo otra vez también por ejemplo ¿cómo sabes tú las estrategias? ¿o qué son estrategias? vale os cuento una cosa que se quedó en la aplicación y no dio tiempo no dio tiempo a refactorizar había para un determinado tipo de rol de usuario en el que varias partes de la aplicación tenía que funcionar diferente lo mismo de siempre no había requisitos había prisa y se hizo con ifs entonces ¿qué es lo que pasa? que llegó el siguiente equipo y le dije mira pues busca if esta propiedad y ahí tienes por lo menos lo centralicé en una propiedad o sea que entonces pues en ese caso fui cogiendo y fui viendo en cada lado donde iba el if viendo agrupando como semánticamente por la lógica y ir extrayendo a lo mejor por ejemplo hay otro caso mira por ejemplo utilizamos redax con sagas ¿vale? y las sagas empezamos a ponerlos en ficheros que eran solo funciones sin programación orientada a objetos entonces ¿qué pasa? que llegó un momento en el que había unas sagas por ahí unas sagas de una propiedad del estado y entonces había ahí una mezcla de responsabilidades en share brutal entonces una de las cosas que esto lo propuso Carlos es hacer un diseño orientado a objetos a programación de objetos o driven design o como queréis llamarlos entonces ¿qué es lo que hizo? por ejemplo si tenemos la saga de traducciones que me trae asincronamente las traducciones pues teníamos en el fichero sagas un montón de funciones de getTranslations updateTranslations setTranslations ¿qué es lo que hicimos? lo primero sacar TranslationService ¿vale? TranslationService es como el punto de entrada donde van a ser funciones de lógica las sagas llaman a ese TranslationService con lo cual las sagas no dependen tecnológicamente dependen solo tecnológicamente del framework RedactSaga pero la lógica ya la tienes dividida en otro lado ¿vale? y luego por ejemplo una vez que tienes has pasado toda esa lógica toda esa morralla en esos métodos de servicio que son los mismos que tenías en la saga pero más bonito por ejemplo distinguimos cuando se guarda información en el local storage para nosotros guardar información en el local storage es persistencia de datos persistencia de datos puede ser otra capa y otra de los objetos con lo cual lo que hicimos es un data access que era como un translation repository que se le llamaba en el service pero cogimos la lógica y la mandamos para allá y es que para mí es lo más complicado o sea para mí aplicar un patrón u otro muy bien pero saber la responsabilidad la separación de responsabilidades que código va en cada sitio para mí es de lo más y que sea entendible encima no sé si he repetido la pregunta ¿qué me ha hecho? como usted ha que volver atrás en el vídeo quedan cinco minutos la pregunta es ¿la elección de Angular para este proyecto fue cosa vuestra o fue vuestra por la vez? me ha preguntado que si prefiero Angular o Riad no, me ha preguntado que si que si la decisión de meter Angular en este proyecto fue nuestra o fue impuesta a ver podemos decir que fue impuesta pero si a mí me hubieran dejado libertad hubiera metido Angular porque en el cliente todos los proyectos que ya tenía desarrollados eran con Angular el equipo estaba entrenado en Angular y creo que Angular está muy bien para la gente a lo mejor que venimos de un backend o venimos de una programación modular pero un Riad ya es más más duro es más orientado a pequeñas piezas más desperdigadas es más no te da todo desde el principio y prisas y prisas y prisas que tiene que ser eficiente el programador el equipo cuanto antes entonces ¿por qué Angular ya es un framework lo suficientemente maduro como para tener ya resueltos prácticamente no todos los patrones que habían utilizado algo así que tienen sentido pero por ejemplo el Singleton el Singleton lo que ha dicho ¿quién lo ha preguntado? ¿quién lo ha preguntado? sí eso es el Singleton lo que han dicho lo que ha dicho eso fue un poco más extraño pero el Singleton es lo que ha dicho que si los patrones los servicios de Angular que quieran Singleton creo que en este caso que se nos dio este caso de por qué hicimos un Singleton manual porque fue creo en la capa del estado que no tenía referencia a componentes algo así por eso no podía requerir el inyectable de Angular ¿por qué? sorprende el uso también de que hayas implementado un observable o bastante teniendo el XJS que ya tengo porque el propio vale eso fue porque el equipo no estaba maduro para manejar reactividad de hecho yo venía de usar observables vale pero querían un querían un single way tipo react por eso lo de Redax y que todo fuera por el mismo camino realmente la ventaja la ventaja de utilizar un framework que es que ya es conocido o sea que ya me meto el puesto el bot de equipo y si te vayas jugando ya lo sé en este caso se ha perdido porque con todos estos patrones lo primero que tengo que hacer es aprenderlo si pero casi todo en la parte de estado la parte de componente estaba casi todo limpia o sea en la parte de Redax que era donde estaba era TypeScript puro ahí es donde aplicamos yo creo casi todos los patrones bueno en los test si que aplicamos el page object porque estaba vinculado pero en el resto me parece que no bueno salvo claro como utilizamos Redax el conector ese que os he enseñado ahí si que tuvimos que utilizar que realmente no lo hemos implementado el observer que os he enseñado por ejemplo no es que lo hayamos implementado porque el ejemplo que os he enseñado es un conector service personalizado pero ese conector service en el entorno real no estaba estaba simplemente como os he dicho con el componente abstracto y ya conectado con la la store de Redax ¿vale? pero la parte de interfaz de angular si que estaba bastante limpia o sea no había no había si había ciertas cosas como lo de la factoría esta de formateadores esa si que se delegó pero porque es que esa misma factoría y esa misma funcionalidad de negocio se utilizaba también en el estado y se utilizaba para una parte del estado que ya casi no era estado que era mapear y crear datos para reports de Stimulsoft que también tenía que formatear esa misma lógica entonces para centralizar esa lógica si tuvimos que aplicar el patrón y llevarlo para el otro lado a lo mejor lo que no tenía mucho sentido es que depende del equipo del proyecto yo ahora me he enfrentado a otros proyectos en el que utilizaría a lo mejor en GRX en vez de Redax con Angular etc pero es que depende depende del proyecto y a lo que está acostumbrado a las prisas que hayas al dinero presupuesto que tenga disponible y un montón de cosas lo que sí que quiero que os lleveis de aquí es que no hay una verdad absoluta siempre que voy a utilizar en todas mis aplicaciones patrones porque me va a salvar de todos los problemas y siempre que utilizar patrones no al final es lo que dices tú y sobre todo en aplicaciones más sencillas es que a mí no me cuadraría y también depende del perfil de madurez de los desarrolladores si entra mucha gente no sé junior yo por ejemplo he visto patrones de hace poco relativamente de hace un par de años si llega gente que no está madura a lo mejor esa curva de aprendizaje es mucho mayor que es más o menos yo creo por lo que ibas tú ¿no? Sí, sí sobre todo porque el tema de lo que hay para un framework es también para esa clase que dice que es poco madura pero que si ya conoce el framework pues sota caballo rey sin embargo si modifica mucho ese octavo la pregunta inicial era ¿por qué utilizar Angular y cambiar completamente? y luego no basarte en los patrones que ya te proporcionan en el framework por eso mismo a nivel visual sí que no cambiamos prácticamente nada o sea lo que es nivel de componente no cambiamos casi nada no sé si bueno ahora tendría que repasar los patrones pero no sé si cambiamos algo de comportamiento de Angular casi todo estaba como te digo en la parte del estado que era TPScript puro y no había lo otro sí que lo intentamos dejar lo más virgen posible y se nos ha ido el tiempo ¿alguna referencia para documentación? ¿alguna, perdona? ¿alguna referencia para documentación? ¿alguna referencia para documentación? a mí el que más me ha servido es el libro de Headfirst de patrones de diseño hay una chica en la portada con dos coletas rubia yo es de lo que más me ha valido más no y luego ejemplos ejemplos de código ¿en caso de lenguaje no tipado o no no tendrás además más dinamismo será un lenguaje más dinámico si el JS nativo bueno lo único que tendrás errores de sintaxis 5 minutos o que 5 minutos joder más preguntas o seguimos pues bailo algo todo esto lo vais a tener en el repositorio ¿vale? lo intento contar muy rápido ¿vale? y lo más básico de los que quedan otro patrón creacional podría ser el builder diferencia con el factor y method que el builder puedes crear un objeto en varios pasos ¿vale? no lo tienes en un único método que es el factor y method llamas a ese método y te da una instancia sino que tú antes de construirlo devolver la instancia completa puedes irle añadiendo ciertas modificaciones o propiedades en ese proceso ¿vale? del objeto resultante quedaros con eso porque si os ejemplo os enseño los ejemplos reales es bastante complicado y se nos va a ir el tiempo básicamente implementamos implementamos migraciones en el local storage del navegador porque tenía que ser offline la aplicación y cada vez que cambiaba el esquema de base de datos y almacenabas pues bueno utilizamos el builder para construir la migration a partir de las migraciones las migraciones de cada versión el patrón prototype es creacional también pero es que solo veo que tenga un uso y es cuando tienes un objeto una jerarquía de clases que construir ese objeto y esa jerarquía de clases son muy costosos que utilices el método de clonación que tengas en el framework en el que estés trabajando básicamente que hagas esa construcción esa instalación por copia en vez de por por instanciación entonces el ejemplo donde lo utilizamos nosotros es creo que era para en el reducer de redax crear el nuevo estado a partir del anterior me parece o para algunos alguna parte de código para mantener la inmutabilidad en redax teníamos que clonar ese objeto pero recursivamente entonces lo que teníamos es tres tipos de entidades dos tipos nativos que es el array y el tipo date y luego lo demás para nosotros eran objetos complejos entonces cada vez que teníamos que clonar uno de los objetos pues básicamente recorríamos a los objetos anidados por dentro para llamar a su mismo método clon entonces lo hacíamos por copia esa instanciación no es recomendable usarlo cuando esa copia es menos eficiente que la creación y la instanciación normal ¿vale? composite lo utilizamos nosotros o se suele utilizar cuando tenemos dos tipos de componente o de objeto un objeto individual y un grupo de esos objetos ¿vale? entonces lo que se hace es marcarlo con una clase abstracta o una interfaz para que todos esos objetos tengan una interfaz común homogeneizarlo y no tener que distinguir entre esos es decir no tener que crear una extracción de grupo de objetos ¿vale? en nuestro caso por ejemplo validamos al principio todas las aplicaciones en los formularios de Angular validamos todas las representaciones visuales ¿vale? si en el input te lo has metido mal pues te saco un error pero llegó un requisito de negocio en el que decía que antes de entrar a ningún formulario había una sección como de sumar o algo así en el que tenías que decirme todas las entidades que había los errores una lista de errores entonces lo que decidimos es en el estado como teníamos las entidades hacer una especie de dominio por así decirlo enriquecerlas y dotarlas de una funcionalidad de validación ¿vale? entonces creamos la interfaz validatable y con eso todas las entidades que teníamos en nuestro estado como implementaban de ello eran capaces de validarse a sí solas teníamos una entidad principal como tenéis en el ejemplo que es order por ejemplo y luego anidadas entonces aplicando este patrón como estaban todas marcadas se podían recorrer recursivamente y ya tenías todos los errores de validación si no lo hubiéramos aplicado tendrías a lo mejor que ir comprobando si se puede validar o no se puede validar o crear un grupo de entidades como abstracción ¿vale? patrón mediator básicamente se utiliza es un patrón visual y se utiliza y se utiliza para simplificar la comunicación de unos objetos con otros ¿vale? en este caso que es el patrón del libro podéis ver que si no se hubiera aplicado el patrón posiblemente tenía que disparar la operación del componente 1 desde el componente 2 ¿vale? con lo cual ahí ya tenemos un acople seguramente se pasen más mensajes etcétera entonces lo que se hace con el patrón es tienes el mediator el mediador que es como el que orquesta más o menos las operaciones ¿vale? que se tiene que comunicar entre objetos la realidad es el mismo objeto más o menos de los servers el connector service o el servicio ese es un centralizador entonces como es un centralizador yo de un componente puedo variar el estado que mi componente hermano se va a actualizar también pero yo no tengo referencia a él ¿vale? es un poco lo mismo memento no sé si habéis visto la película de Christopher Nolan de memento básicamente va de un hombre que tiene muy mala memoria y se tiene que ir tatuando cada cosa para recordarla al día siguiente y básicamente el memento va de eso nos permite guardar tener un estado determinado en un momento específico de nuestra aplicación encapsulado en el caretaker y tenemos la posibilidad también de restaurar ese estado previo en cualquier momento ¿vale? aquí ha sido un poco forzada la reinterpretación o sea es el collector service como os he dicho cuando había un cambio de estado notificaba todos los componentes ¿vale? que estaban suscritos a él no era siempre que se actualizaba el estado actualizaba todos los componentes sino que veía si el componente estaba suscrito a esas propiedades que habían cambiado y si eran esas propiedades las que habían cambiado notificaba esos componentes con lo cual para ello almacenábamos el comparábamos con ese estado que nos venía ahora y en caso de que fuera diferente lo actualizábamos otro ejemplo que habéis utilizado cuando vais a una pantalla el típico cruz que edita datos ya tienes los datos cargados en pantalla empiezas a toquetear y tienes que ser capaz de revertir al objeto anterior estáis usando un momento estáis guardando el estado y restaurándolo después y al final vamos a ver todos los patrones el MVVM el ModelViewViewModel simplemente surgió en base a la necesidad de dentro de un componente o de una interfaz visual separar cada una de las partes teníamos la representación la OUI que era la View teníamos los datos que no venían del API que es el modelo y esos datos los cargamos en un ViewModel que era el que tenía la lógica y se conectaba con la vista ¿vale? lo bueno de esto y yo creo que fue por lo que más o menos se desinventó es porque los diseñadores podrían tirar sin depender del desarrollador porque la vista estaba completamente desacoplada ejemplo del caso real pues cualquier ejemplo de Angular lo utiliza Angular lo utiliza Knockout también me parece o sea está muy extendido el patrón Windows Phone que ya ha desaparecido así tenemos la vista tenemos el ViewModel que es el que interactúa con ella y tenemos las entidades que os he dicho antes de negocio pues que se cargaban a través del conector les llegaba por la propiedad input ¿vale? actualizaba el modelo y lo formateaba y bueno pues esto creo que ha sido todo no sé si los ejemplos han sido los más acertados porque desde el caso de uso muchos los hemos reinterpretado bastante y muchos los he intentado simplificar y a lo mejor se me ha pasado algo desde el ejemplo real ¿vale? pero creo que más o menos lo que quiero es que os quedéis con el concepto de cada patrón y yo por lo menos me hubiera gustado que me dieran esta charla para tenerlo como inventario o memorizarlo y decir venga pues ya en el próximo este me vale o este no y poco más muchísimas gracias por todo un saludo Gracias.